Hola amigos, bienvenidos. En esta semana te presentamos a un perro que ha vivido una verdadera montaña rusa, llegando a ocupar un puesto privilegiado en las cortes reales de Europa, para luego vagar por las calles. Conocerás sobre su salud, sus características y algunas curiosidades que lo diferencian de su ancestro más cercano, el bichón maltés. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el bichón frisé. Recuerda que los saludos de esta semana los estamos tomando de la serie Batalla de Razas. Los sábados y domingos un nuevo video para determinar cuál de todas las razas será el campeón. Número 9. Su historia. La historia del bichón frisé es una verdadera montaña rusa. Lo primero es que dependiendo la fuente, su origen se da en Bélgica, Francia o España. Esta última es la que goza de mayor consideración y es que tiempo atrás su nombre era Bichón de Tenerife. Se estima que ya había registros sobre este perro entre 1200 y 1300 y que es descendiente del bichón maltés. La estrecha asociación de la raza con los nobles europeos comenzó en algún momento del siglo XIII. En particular, se hicieron querer por las cortes reales de España, Italia y Francia y se consolidaron durante el Renacimiento. La popularidad de esta raza se puede ver reflejada en pinturas de varios artistas españoles, entre ellos Francisco de Goya, así como en otras obras renacentistas. Número 8. De perro de palacio a perro callejero. En Francia, el bichón frisé vivió uno de sus momentos más difíciles cuando luego de la Revolución Francesa, sus días estaban contados. Los amantes, cuidadores y protectores de este perro que eran parte de la corte y aristocracia francesa fueron llevados a prisión o a la guillotina, y los perros quedaron en la calle. Esto hizo que el refinado bichón tuviera que depender por sí mismo, y solo los más fuertes pudieron sobrevivir. Otro momento delicado para la raza fue en la época donde Europa estuvo sumida en dos guerras mundiales y sus consecuencias. La raza mermó considerablemente y solo sobrevivió gracias a que nuevamente personas tomaron algunos bichón frisé de la calle y comenzaron con el cruce responsable de la raza para que pudiera perdurar y fuera lo que es hoy día. Una de las razas más populares en el antiguo continente y ubicada entre las 50 de los Estados Unidos. Número 7. Artista callejero y estrella de los circos. Como te explicaba anteriormente, luego de la caída de Luis XVI y María Antonieta por parte de la Revolución Francesa, el bichón quedó en las calles de Francia, valiéndose por sí mismo, pero pudo encontrar un trabajo que le aseguró protección y hasta la seguridad de que la raza siguiera existiendo mientras bajaban los ánimos en el país galo. Las personas que vivían en la calle y hacían algunos trucos o espectáculos callejeros que habían adoptado a estos perros notaron que eran muy ágiles, inteligentes y astutos, y que podían aprender muchos trucos de manera rápida con pocas repeticiones. Además, al ser un perro que le gustaba ser el centro de atención, las personas adoraban que fuera protagonista, lo que significaba algunas monedas de más para los artistas callejeros. Esto llegó a oídos de los dueños de circo, quienes fascinados lo agregaron en sus presentaciones. Los perros fueron entrenados y cruzados con perros de la misma raza, lo que ayudó a que la raza sobreviviera. Se puede decir que el bichón frisé luchó por sí mismo para no desaparecer. Número 6. Sus características. Es un perro que pesa entre 3 y 6 kilogramos. Es muy pequeño, llegando a medir a la cruz de los hombros de 23 a 30 centímetros los machos y las hembras de 24 a 26,5 centímetros. Es un perro pequeño, robusto y blanco, cuyo temperamento alegre se evidencia por su cola emplumada llevada alegremente sobre la espalda y su expresión inquisitiva de ojos oscuros. Sus orejas son pequeñas y se mantienen caídas. El color es completamente blanco puro. Número 5. Su saludo. Relativamente saludable, el bichón frisé es un perro que mantiene una envidiable salud que debe ser reforzada con visitas periódicas al veterinario, que todo dueño responsable debe hacer para el cuidado y bienestar de su perro de compañía. Entre las enfermedades más comunes de la raza tenemos luxación de la rótula, cataratas juveniles que deben ser tratadas a tiempo, ya que pueden llevar a la ceguera aún y cuando sean cachorros, cálculos en la vejiga, displasia de cadera, epilepsia y algunas alergias. Su esperanza de vida es muy alta y ronda los 14 a 15 años de edad. Número 4. Su pelaje necesita cuidados de un profesional. Esta raza de perros necesita mucho cuidado estético y cortes regulares, y es muy importante que la persona que desee tenerlo como parte de su familia esté consciente que va a necesitar cortes regulares una vez al mes, además de los cortes de uñas y baños ocasionales. Tener a la mano un cepillo será de mucho beneficio, ya que necesitan cepillados de 3 a 4 veces por semana. El bichón se considera relativamente hipoalergénico, ya que la raza arroja muy poco pelo porque el pelo suelto queda atrapado en la capa interna. Ese pelo suelto debe ser cepillado para evitar que se formen esteras. Número 3. Excelentes perros de familia. Su popularidad no es en vano, y esto se debe a que son excelentes perros de compañía. Se llevan muy bien con los miembros de la familia, son perfectos para ser el centro de atención y pueden aprender fácilmente trucos para agradar a sus dueños. A pesar de ser un perro de compañía, son muy enérgicos y quizás por esto se lleven muy bien con los niños, ya que siempre estarán dispuestos a jugar, así lo hayas sacado a pasear horas antes. Eso sí, al ser un perro muy delicado sobre todo cuando son cachorros, se recomienda enseñarle al niño el cuidado de las mascotas y explicarle la forma correcta de cargarlos de un sitio a otro si es muy necesario, de lo contrario que este tipo de acciones lo hagan los adultos de la familia. Número 2. No les gusta ser regañados con fuerza. Te parecerá broma, pero el bichón Frisee es un perro muy sensible. Si es regañado más de lo debido, si se le grita con mucha fuerza o se le reprende con exceso, será capaz de aullar durante horas, llorar e irse a un sitio apartado a pasar su tristeza. Otros muestran su descontento con los muebles del hogar y mastican objetos no deseados, rasgan piezas de textiles o cualquier cosa que descargue su frustración. Se recomienda que el dueño sea claro y directo cuando el perro realice algo indebido, ya que este entenderá que hizo algo mal. Con el bichón Frisee se debe manejar la balanza, ya que son perros que viven para hacer felices a los humanos y los humanos son piezas importantes en el desenvolvimiento de ellos. Antes de llegar al número 1 y si te ha gustado este video, puedes apoyarnos dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Número 1. Datos extras sobre esta raza. Te podrías sorprender, pero el bichón Frisee sirve como un perro de alerta, ya que no dudará en ladrar sin descanso si siente que algo fuera de lo común está ocurriendo en el hogar, y no dejará de hacerlo hasta que considere que ha sido tomado en cuenta. Por su capacidad de llevarse bien con los niños, cada vez ganan más terreno para servir como perros de acompañamiento y terapia. También sirve para acompañar a personas mayores. Y aunque no es un gato, una de las características más interesantes de esta raza es que son excelentes cazadores de ratones, así que no será nada raro que llegue con un ratón muerto si andan merodeando la caza. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video te invito a que visites el inicio del canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.